Hola, los saludo de Lynn de la revista Spa & Wellness Mexicaribe. Me encuentro aquí en el Agüey Spa, dentro del W Hotel de la Ciudad de México. Acabo de recibir una experiencia de spa de manos de Verónica, una de las excelentes terapeutas del lugar. Recibí el Signature Massage, el masaje insignia de la firma. La verdad, mi experiencia fue muy agradable. Soy relativamente nueva en el mundo del spa y me encantó que la guía durante el proceso fue muy amable, muy informativa. Me ayudaron a personalizar mi masaje hacia el área de las piernas y la verdad, Verónica me ayudó a sentirme muy cómoda e hizo un trabajo excelente con lo que pedí. Igualmente, del spa resalta mucho que es muy colorido. El hotel en sí es muy colorido, pero muy armonioso. Se siente muy mexicano y me contaron que son el único spa que tiene servicio de Temazcal en la zona de la Ciudad de México, lo cual se me hizo muy interesante. Los recomiendo bastante y si vienen también y tienen la oportunidad, prueben los shots energéticos de coco y manzana y el de yogur, son muy deliciosos. ¡Saludos!